¿De dónde son las verdaderas proposiciones? Creo que es necesario descender hasta el silencio para encontrar las proposiciones. Así, el silencio sería el primero de los términos. Por ejemplo, el silencio terrible de la sequía o el silencio de la pasión y la piedra. Entonces podrán oírse las canciones que cuentan cosas de hombres y vigilantes y sus sueños que no se ven pero que uno intuye en el estremecimiento que perdura cuando las canciones cesan y otra vez se hace el silencio que buscamos pero que es duro y es bueno que así sea puesto que se trata solo de la primera batalla que libramos. Más tarde inventaremos las palabras que nos sirvan realmente y descubran aquello que no existe todavía. 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 Todavía.